Hola, buenas noches. Les saluda Cindy Regidor. Bienvenidos a esta semana. Nuestro director Carlos Fernando Chamorro estará de regreso el próximo domingo 12 de junio. Gracias por sintonizarnos a través de nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nica, que ya tiene más de 360 mil suscriptores para seguir derrotando la censura televisiva. Nosotros continuamos demandando la devolución de las redacciones de Confidencial, de 100% Noticias y de la prensa, que han sido ilegalmente ocupadas por la policía. Exigimos la suspensión del estado policial y la liberación de más de 180 presos políticos y la anulación de sus juicios políticos que se llevan a cabo en las cárceles de la policía contra los precandidatos presidenciales de la oposición, los líderes políticos y cívicos, defensores de derechos humanos, empresarios y periodistas que fueron secuestrados por el régimen de Daniel Ortega para eliminar la competencia política el 7 de noviembre del año pasado, en una votación en la que Ortega se proclamó ganador sin competencia ante una masiva abstención y sin el reconocimiento de los nicaragüenses y de la mayoría de países de América y Europa. Continuamos exigiendo que se restablezcan las libertades democráticas en el país para despejar el camino hacia una verdadera reforma electoral y elecciones libres como una salida pacífica a la crisis que vive Nicaragua. Esta semana se agravó el asedio contra líderes religiosos en Nicaragua cuando el régimen Ortega Murillo detuvo al sacerdote Manuel Salvador García y le trasladó a Dirección de Auxilio Judicial, conocida como El Chipote, el pasado 1 de junio. El arresto ocurrió un día después de que los medios controlados por el régimen divulgaran un video en el que se observa al sacerdote exaltado dentro de su parroquia en Nandaime Granada cargando un machete mientras se defiende verbalmente de personas que desde afuera del templo le amenazaban e insultaban llamándolo asesino. Posteriormente, los medios oficialistas divulgaron un testimonio de una mujer que denunció haber sido agredida y señaló sin pruebas al sacerdote como el perpetrador. Hablaremos con Monseñor Silvio Fonseca, encargado de la Pastoral de Familia de la Arquidiócesis de Managua y párroco de la Iglesia Santa Faz, sobre este y otros hechos recientes de persecución contra líderes de la Iglesia Católica, como el asedio policial contra el obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez y el sacerdote Jarvin Padilla de Masaya, así como el cierre del canal católico cuya frecuencia ahora la utiliza un canal controlado por el régimen Ortega Murillo. Sobre este mismo tema, entrevistaremos también al doctor Humberto Belli, exministro de Educación, sociólogo y exdirectivo de Funides, sobre lo que implica este agravamiento de los ataques hacia líderes de la Iglesia Católica. También conversaremos con la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, acerca de la novena cumbre de las Américas que empieza este lunes, 6 de junio, en Los Ángeles, California, en Estados Unidos, que reunirá a los mandatarios del continente para discutir temas como la migración, el cambio climático, la democracia y la recuperación económica tras la pandemia del coronavirus y con los efectos de la invasión de Rusia a Ucrania. Analizaremos las expectativas en torno a este encuentro, cuyos preparativos estuvieron marcados por el debate sobre la asistencia e inasistencia de algunos de los presidentes y la exclusión de las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Hablaremos con el doctor Leonel Arguello para conocer más sobre la viruela símica, su nivel de contagiosidad y sobre si existe o no la posibilidad de que se detecte en Nicaragua luego de que el Ministerio de Salud de Costa Rica informó este miércoles del primer caso sospechoso. Y al final del programa, las noticias satíricas en la última Mirada News con Juan Carlos Ampie. Empezamos con el informe de las noticias más importantes de la semana. El régimen de Daniel Ortega canceló un total de 179 ONGs esta semana en dos sesiones legislativas contra la sociedad civil organizada. Los diputados orteguistas y sus aliados acusaron a los representantes de los organismos de no presentar sus estados financieros, no actualizar sus directivas y de no inscribirse como agentes extranjeros ante el Ministerio de Gobernación, también controlado por el régimen. El total de ONGs canceladas en 2022 asciende ahora a 378, y ya son 452 ONGs anuladas desde 2018. Entre las ONGs canceladas esta semana están el Centro de Estudios Internacionales, que dirigió Soy la América Ortega Murillo, y jastra de Daniel Ortega, a quien denunció por abuso sexual en 1998. También fue cancelada la prestigiosa Academia Nicaragüense de la Lengua y la Fundación Enrique Bolaños. La novena cumbre de las Américas iniciará este 6 de junio en Los Ángeles, California, con la mira puesta de Estados Unidos a un pacto regional en el tema migratorio, en medio del contexto de la invasión rusa a Ucrania y con la pandemia de la COVID-19 aún presente en el mundo. El Departamento de Estado de Estados Unidos aún hace consideraciones finales sobre invitar o no a las dictaduras de Cuba, Nicaragua y Venezuela. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, puso como condición para su asistencia la participación de los representantes de estos tres países. Mientras que Daniel Ortega dijo públicamente que no le interesa asistir. El encuentro promete una serie de acuerdos en temática como salud, energía limpia y gobernabilidad democrática, pero la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, aseguró en una entrevista con esta semana que tienen bajas expectativas sobre qué puede suceder debido a la falta de un diálogo político interregional. La exaspirante presidencial Cristiana Chamorro Barrios, expresidenta de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, cumplió un año de arresto domiciliario este 2 de junio. El Estado acusó a la Fundación por el supuesto delito de lavado de dinero, encarceló a dos de sus financieros, a la precandidata, su chofer privado, y a su hermano Pedro Joaquín Chamorro Barrios, a través de un proceso viciado según la valoración de abogados defensores. Usando este caso, el régimen inhibió a Cristiana Chamorro para competir en las votaciones de 2021, en las que Daniel Ortega se reeligió sin competencia electoral. Otros seis aspirantes presidenciales y el principal liderazgo opositor fueron encarcelados. En marzo, la ex precandidata fue condenada a ocho años de prisión en un proceso que el Ministerio Público ocupó para amedrentar también al periodismo independiente. La edición 39 de los premios Ortega y Gasset, los más prestigiosos galardones en lengua española, reconocieron el trabajo valiente del periodismo nicaragüense, perseguido por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. El diario El País entregó el premio de trayectoria profesional 2021 al director de confidencial Carlos Fernando Chamorro, un emblema de la defensa de la libertad de expresión, destacando el jurado su ejercicio profesional como de periodismo en mayúsculas. La ceremonia se realizó en Valencia, donde junto a los premios de 2022 se entregaron los de los años anteriores que estaban pendientes debido a la pandemia de la COVID-19. El galardón a la mejor cobertura multimedia en 2022 fue para el medio Divergentes por el trabajo El Reto Tras la Masacre, Memoria, Verdad, Justicia y No Repetición, recibido por los periodistas Wilfredo Miranda y Carlos Herrera en representación de su equipo. El compromiso es contar la verdad, contar la verdad a pesar de la persecución, a pesar del exilio, a pesar de la censura, a pesar que no sacaron de la televisión abierta, del cable, seguir haciendo periodismo y periodismo de calidad. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, detalló en su informe anual 2021 que la grave crisis política, social y de derechos humanos de Nicaragua continúa profundizándose y destacó el estado de impunidad que persiste cuatro años después de la represión estatal que causó la muerte de 355 personas en el marco de las protestas ciudadanas. Según el organismo de la OEA, esa profundización se explica en la instalación de facto de un estado de excepción que permite vigilar, amenazar y hostigar a cualquier opositor y por la prolongación de un debilitamiento de las instituciones democráticas en aras de la concentración del poder. La CIDH dedicó capítulos especiales a Cuba, Nicaragua, Guatemala y Venezuela. La señal en televisión por cable del Canal 51 de la Conferencia Episcopal de Nicaragua terminó administrada por la sociedad Celeste S.A., propietaria de Canal 13, dirigido por tres hijos de la pareja presidencial. Según fuentes partidarias, el viernes 20 de mayo pasado, cuando el régimen sacó del aire la señal del Canal Católico, las redes andinistas empezaron la búsqueda de comunicadores, camarógrafos y otros trabajadores para participar en la nueva adquisición presidencial. Con el Canal 51, la dictadura controla ahora ocho televisoras, el Canal 2, 4, 6, 8, 13, 15 y 22. El sacerdote Manuel Salvador García de la parroquia Jesús de Nazareno de Nandaime, conocida como el Calvario, se convirtió en el primer religioso detenido en medio de la escalada de persecución y amenazas a la Iglesia Católica. Una campaña difamatoria procedió a la captura violenta del religioso y luego apareció una mujer, identificada como Marta Candelaria Rivas Hernández, quien lo acusa sin pruebas de golpearla, mientras aseguró en medio de contradicciones que ambos mantenían una amistad íntima. La diócesis de Granada todavía no se pronuncia sobre los señalamientos. El régimen sostiene una persecución contra la Iglesia alimentada por el discurso de odio de Rosario Murillo, quien desde 2018 califica a los sacerdotes como terroristas. Cinco víctimas de la represión del régimen de Daniel Ortega, entre ellas su hija AstraZo y la América Ortega Murillo, denunciaron a la Dirección General de Migración y Extranjería por decisiones abusivas que los obligaron a reiniciar sus vidas en el exilio. Soy la América dijo que estos actos de atropello obedecen a la intención de hacerlos sentir sin patria, como ciudadanos de segunda. La activista Ana Quirós lamentó que no ha podido asistir al entierro de amistades con los que compartió, a consecuencia de su exilio impuesto con violencia en 2018, cuando la llevaron a la frontera de Peñas Blancas para expulsarla del país tras despojarla de su nacionalidad. La comandante guerrillera e historiadora de la lucha sandinista Mónica Baltodano sostuvo que la sucesión dinástica del régimen es la única que garantizaría la impunidad del clan Ortega Murillo, pero advirtió que el ascenso de Rosario Murillo generaría una crisis interna sin solución dentro del FSLN. Según Baltodano, el juicio por narcotráfico contra el militante sandinista Marlon Sainz, conocido como el chino Enoch, se circunscribe en el ataque de la cúpula del FSLN al sandinismo histórico, que nace del complejo de Rosario Murillo, porque no tiene trayectoria partidaria en el primer gobierno sandinista y se puso el uniforme verde olivo hasta el 19 de julio de 1979. Existen muchas fisuras dentro del frente sandinista, no de ahorita, de muchos años atrás. Antes de la sublevación ya existían fisuras y una de las que ha más provocado más fisuras es el rol que Ortega le ha asignado a Rosario Murillo. Estas son las noticias que tuvieron más impacto durante la semana. Y ahora vamos a abordar el escalamiento de los ataques contra líderes religiosos católicos en Nicaragua. Esta semana el régimen Ortega Murillo detuvo y trasladó a las celdas de auxilio judicial en Managua al sacerdote Manuel Salvador García, párroco en Nandaime, Granada, quien fue objeto de ataques en medios oficialistas y posteriormente señalado sin pruebas por una mujer que denunció ser víctima de una agresión física. El hecho se da poco después de que incrementaron los asedios policiales y desimpatizantes del régimen contra otros líderes religiosos como el obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, y el sacerdote de Masaya, Harvin Padilla. Mi colega Elmer Rivas conversó con Monseñor Silvio Fonseca, encargado de la Pastoral de Familia de la Arquidiócesis de Managua y párroco de la Iglesia Santa Faz, sobre este y otros hechos de intimidación contra la Iglesia Católica y sobre la situación que vive el país en medio de la profundización de una crisis política, social y económica. Monseñor, gracias por esta entrevista. ¿Cuáles son las principales preocupaciones que tienen hoy las familias en Nicaragua? Primero la desintegración familiar, la migración, que ha afectado la economía de las familias y tiene que emigrar el papá, la mamá y a veces los hijos y eso trae dificultades en las relaciones familiares y en la estabilidad como tal, como familia. Esa es una de las preocupaciones dominantes pues desde el punto de vista social y también cómo se ha incrementado la miseria. Usted ve en los semáforos aquí como cada día proliferan, gente pidiendo limosna u otro tipo de ventas, ¿no? Para sobrevivir. Entonces prácticamente estamos viviendo en una sobrevivencia pues económica. ¿Y qué alternativa tienen hoy los ciudadanos frente a lo que usted menciona, la pobreza, la migración y también la represión y el estado policial que se vive en Nicaragua? Y la respuesta no es tan fácil porque nosotros como tal, como pues yo que soy encargado de la pastoral familiar en arquidiócesis, urge una cultura y un manejo de la, una administración de la pobreza que están viviendo ahora las familias. Probablemente muchas de ellas acostumbradas al derroche ahora están en la calle y eso trae sus consecuencias psicosomáticas porque ¿qué hacer ahora con esta situación? Entonces estamos en ese, en ese acompañamiento con las familias de administrar los recursos que puedan tener en sus manos. Recientemente hemos visto un recrudecimiento de la represión y las amenazas en contra de la iglesia católica. ¿Cómo ha afectado eso la labor pastoral de los sacerdotes, la iglesia y la filigresía? Es una situación que se está viviendo fuertemente aquí en Nicaragua contra la iglesia católica. Y segundo, pues nosotros estamos sirviendo desde siempre pues en el ministerio sacerdotal y acompañando a nuestro pueblo católico en su, en todas sus necesidades, a la medida de nuestras posibilidades, tanto espirituales como materiales. Esta semana el régimen canceló la personería jurídica de la Asociación Publicadores Católicos a cargo de imprimir el periódico La Voz Católica. Anteriormente canceló otra ONGs ligadas a la iglesia católica. ¿A quiénes afecta esta decisión? Ha tomado de sorpresa la Junta Directiva porque siempre se iba a gobernación, se cumplía con los requisitos que ellos nos pedían. Hace tres años pedimos los libros porque había que hacer unas correcciones, se compraron unos nuevos libros de actas y se pagaron lo que estipula, pues las tarifas de esta institución. Quedaron de entregarlos a los 15 días y pasaron tres años y nunca los regresaron. Y siempre se presentaban los estados de cuentas anuales auditados conforme está regulado por la asociación de ONG aquí en gobernación. Entonces, la primera sorpresa es lo que les estoy diciendo, pues, porque nosotros siempre cumplíamos lo que hay que hacer, ¿no? Nosotros siempre cumplimos la ley. Y lo segundo es que el periódico La Voz Católica es de contenido esencialmente católico. Todos los que lo conocen, ahí lo que hay son las lecturas de cada día, el santoral del mes, consejos para la familia, noticias del santo padre. En fin, es un material estrictamente religioso y ha sido un periódico con carácter bibliotecario porque usted lo puede sin que siempre tiene actualidad. Lo único, pues, son los comentarios de las lecturas del mes y del santo oral, pues, que cambian cada mes, pero el resto siempre es un material de actualidad. Son de contenidos estrictamente católicos, ¿verdad? Hay otras organizaciones también ligadas a la Iglesia Católica que promovían la salud, la educación, la fe y también la asistencia humanitaria. ¿A quiénes afecta la cancelación de esas organizaciones? Primero, afecta a la fe y a la libertad religiosa porque el pueblo católico tiene derecho de conocer su fe, de tener sus espacios para lo que estamos hablando. Y segundo, sí, han sido afectadas ONG con carácter católico. El servicio a la caridad que nosotros llamamos son las obras de misericordia que estamos llamados conforme Mateo 25, ¿no? Tuve hambre, me diste de comer, tuve enfermo, me visitaste. Entonces, todo esto afecta a la gente más pobre porque eran servicios gratuitos y lo que no podían conseguir en otras instituciones, pues aquí la Iglesia, de acuerdo a sus posibilidades, siempre estaba pendiente de conseguir estas donaciones para ayudar a los más pobres. De manera que los afectados son los pobres en esta decisión. Monseñor, en noviembre pasado usted disponía de salir del país a un viaje personal, pero las autoridades migratorias se lo negaron. ¿Cuáles fueron las razones? El 7 de noviembre del año pasado yo tenía ese viaje porque he tenido un problema de salud, de una crisis neurológica. Entonces me iban a hacer unos exámenes allá en Estados Unidos. Entonces aproveché unos días, dejé organizado mientras regresaba a la Purísima y venir pues a mis actividades. Y cuando yo llegué a Avianca, mi pasaporte funcionó y sigue funcionando porque es válido. En julio yo había siempre viajado con mi mismo pasaporte. Pero cuando llegué a Migración me dijo el funcionario, está húmedo. Y lo probaron, lo hicieron ellos ahí en simulacro de tres computadoras. Mire, no funciona ninguna. Vaya mañana que se lo vamos allá, me dice, a Dirección de Migración y Extranjería. Y ahí me dice, le van a dar el pasaporte. Sí lo hice, como ellos me indicaron. Y me atendió entonces su director de migración, Pablo Morales, nunca se me olvida el nombre. Y le dije, pero si me dijeron que viniera hoy. No, me dice, pero lo vamos a llamar. Y yo le entregué una copia de la constancia médica que yo necesitaba salir para ver mi estado de salud. Así han pasado, ya llevamos siete meses. Yo visito frecuentemente Migración y siempre la respuesta es la misma. Está en revisión y lo vamos a llamar telefónicamente. Hasta hoy eso nunca ha sucedido, a pesar de los diferentes llamados que se han hecho por diferentes medios de regreso del pasaporte. Porque esa misma semana, cuando ya los cuatro días de esa que le estoy hablando, tanto el carnal Brenes como el lucho apostólico escribieron uno al viceministro de Gobernación. Ninguno tuvo respuesta de esas cartas que ellos escribieron. Y a medida que han pasado ya los meses, ya se va consolidando de que mientras yo no tenga ese pasaporte, me siento el país por cárcel porque nunca me han dado una justificación, ni hay un señalamiento, ni tengo restricción migratoria. Y soy el primer sacerdote en esas condiciones, en este país, de que a mis 70 años y entre 70 años, el pasado primero de junio, no estoy en esta circunstancia de que me están negando mi derecho de identidad internacional, porque el pasaporte es el que a usted le da ese pase, ¿no?, para que sea identificado. Porque el problema es que aquí no hay dónde acudir cuando pasan estas cosas, ¿no? Aquí uno está con las manos amarradas, usted pinza en unas instancias superiores, y ese le dice, ese es abajo, el de abajo le dice, ese es arriba. Entonces, esta es una situación gravísima, pues, en caso de esto, porque no hay aquí donde acudir para el reclamo del pasaporte. La imposibilidad de viajar, ¿verdad?, para cualquier emergencia, prácticamente es como estar preso en su país, sin decirlo, pero eso es prácticamente lo que está haciendo, ¿no? ¿Se trata de una represalia política? Hay que hacer asociaciones, ¿verdad?, porque primero soy yo el único sacerdote en estas circunstancias, ¿no? No sé si lo hacen por decirle a los sacerdotes, miren, esto le puede pasar a ustedes también, si lo hicimos a Silvio, mañana se lo hicimos, se lo vamos a hacer a Pedro, ¿no? Y por otra parte, no se sabe si ahí qué es lo que está pesando, si es lo institucional o lo personal. Lo cierto es que yo, como tal, soy un sacerdote de la Iglesia Católica Romana, mi obediencia al Papa, y todo esto está en conocimiento de la Santa Sede, lo que a mí, lo que me está pasando, y que todavía a estas alturas no me quieren dar respuesta, en mi heración no me quieren regresar mi pasaporte. El régimen no solamente ha emprendido una campaña negra contra los sacerdotes y obispos, sino también los amenaza con criminalizarlos judicialmente. ¿Se sienten amenazados? Todos, el 100%. Es decir, el ASPER, como nosotros le llamamos, del proyecto de una ley que es criminalizar a los sacerdotes, criminalizar su ministerio. Yo no sé si en otro país habrá algo similar de lo que aquí se está pretendiendo. Creo que eso, no sé, yo no manejo esta cuestión de la asamblea. ¿Estará en comisión? ¿Estará en qué departamento? Ni en la menor idea tengo. Pero lo cierto es, lo que todo el mundo sabe, ese proyecto en que aquí llegara a ser sacerdote, o ser sacerdote podría ser un delito especial. Porque es claro, ¿verdad?, de que es la predicación, es su ministerio, el que está ahora en entredicho, y es al Estado que le corresponde decidir sobre el ministerio sacerdotal, en caso de que ellos califiquen de que se está infringiendo una ley, por ejemplo. De manera que eso para los sacerdotes y para los obispos es una situación nunca vista y que no se sepa el paralelismo con otros países. Pero todos los sacerdotes nos sentimos ya desde hoy, desde que se anunció, desde que apareció el proyecto de ley, que sin ser ley todavía, pues ya esas cosas se practican en los hechos. Sí. Hace dos semanas, el obispo de Matagalpa y el ministro apostólico de la diócesis de Estelismo, el señor Rolando Álvarez, denunció la persecución policial en su contra y él y el padre Jarvin de Masaya fueron cercados por la policía por unos días. ¿Por qué reprimen a la iglesia y a sus pastores? Siempre nos hemos preguntado a qué se debe esa persecución, esa represión contra la iglesia. Y a esto ya es de carácter mundial, porque la humanidad, las iglesias locales se han hecho sentir con nosotros la preocupación de lo que nos está pasando aquí en el país. Pero segundo, tenemos que ver esto de fondo. Y el fondo es que la iglesia no puede negociar de ninguna manera su fundamento y su principio. Nosotros no podemos cambiar el evangelio. La dignidad de las personas humanas, la libertad religiosa, la justicia social, el derecho a la paz, son principios fundamentales en el catolicismo. Y que por ende nosotros tenemos que respetar el evangelio, porque somos fieles a ello. Como se lo dije también en esta entrevista, una de las obligaciones de la iglesia es el cumplimiento de las obras de caridad. Y nosotros vemos esto sin distingos decredos políticos ni religiosos de ningún tipo. Entonces, parece que quieren obligarnos simplemente a que, a decir lo que tiene que hacer es esto, y esto no puede hacer y nosotros no lo podemos. La iglesia no puede negociar principios, la iglesia no puede negociar los fundamentos. Eso es lo que está en el meollo del asunto, ¿no? Mientras que para unos tienen ya sus concepciones políticas, sus proyectos, lo que sea, nosotros somos una iglesia fiel al evangelio desde hace 21 siglos. Y por otra parte, la forma como están ellos, los que no nos aceptan o los que no están de acuerdo con la iglesia, es que nosotros no somos un partido político. Nosotros no estamos aspirando ni a ministerios, ni a diputaciones, ni a alcaldías, nada absolutamente, nada absolutamente tiene que ver. Entonces, ¿por qué tanta persecución, tanta represión, tanto hostigamiento que hay? Y eso pues se lo dejamos a la humanidad que fácilmente ha hecho sus conclusiones de lo que nos puede estar pasando aquí, pero quiero ser enfático. El evangelio no puede negociarse de ninguna manera. Monseñor, el miércoles se conoció la noticia del arresto del padre Manuel Salvador García de Nandaime. ¿Cuál es la situación del padre Manuel y por qué lo arrestaron? Bueno, circula en las redes. Ahí, eso está, en este momento de la entrevista, es el pan del momento, no de Cádiz, sino el pan del momento de videos, simplemente videos. Y usted sabe que hay expertos pues en hacer esos videos para perjudicar a cualquier persona. Ojalá que tuviésemos aquí la oportunidad de una autoridad objetiva que vaya a la verdad. la iglesia no puede denunciar a la verdad y que no se cometa injusticias con ninguna persona, más con un sacerdote. Los videos no son concluyentes de ninguna manera. Se hacen maravillas ahora con esos videos para mal y para bien. ¿Esas amenazas, monseñor, callarán la voz profética de la iglesia en este contexto que vive el país? Bueno, hecho lo que se quiere, ¿verdad? Pero digo, usted sabe que la iglesia se ha fortalecido en las persecuciones y en su profetismo. Decía Tertuliano en el siglo IV que la sangre de los mártires es semilla de cristianos. No es ni la primera, ni la única, ni la última persecución que la iglesia puede sufrir como lo está haciendo en otras partes del mundo. Y como lo ha sufrido, según la historia, y que siempre el objetivo es el mismo. ¿No estás de acuerdo conmigo? Entonces, aquí te paso la cuenta, ¿no? Aquí te paso la cuenta. Eso es nuestra vocación, para eso estamos y nosotros no podemos ser infiel ni a la verdad, ni a la fe, ni a la persona humana. ¿La iglesia tiene esperanzas de que se supere esta crisis social, política y de derechos humanos? Buena pregunta. Nosotros rezamos permanentemente porque, cumpliendo el evangelio, nuestras respuestas siempre serán de amor, de perdón, de reconciliación, pero también de propuestas, propuestas concretas, viables, porque la naturaleza humana, solamente la fe, quiere vivir la paz y la justicia. Eso es un derecho natural y también una necesidad de cualquier sociedad. Por lo tanto, nosotros aguardamos la esperanza que esa paz que requerimos todos, porque aquí usted se pregunta ¿cuántos viven en paz en Nicaragua? Pues yo no sé, puede ser que hay algunos, pues, no les digo que al 100%, siempre habrá esto, pero el ambiente es de mucha tensión y que ninguna sociedad puede vivir así de ninguna manera. Por ende, nosotros siempre estaremos en esta actitud religiosa, teológica, del perdón, de la reconciliación, y no perdemos la esperanza que aquellos que hoy están contra nosotros y tal vez de una manera feroz, también doblarán sus rodillas a Jesucristo y oramos por ellos también, no solamente oramos por los perseguidos, oramos también por los perseguidores. Nosotros no perdemos la esperanza de que un día Nicaragua se reencontrará como una sociedad cristiana, porque nosotros somos una sociedad cristiana y aquí en Nicaragua la gente ha respetado a la iglesia, ha respetado a sus pastores, de manera que cuando oímos lo que usted está diciendo, no es la totalidad de los nicaragüenses, pues son grupos que actúan por otros intereses o otras intenciones, no sé qué será, pero en general nuestro pueblo nicaragüense es respetuoso de la iglesia, de la fe, y insisto, para Dios nada es imposible, nos mantiene esa esperanza de que un día Nicaragua volverá a ser lo que siempre ha sido, tolerante, compartiéndolos unos con nosotros a pesar de las diferencias religiosas y políticas y que nos veamos como seres humanos y como cristianos. Y para continuar con el análisis de esta noticia conversamos con el doctor Humberto Belli, sociólogo, ex ministro de educación y ex directivo de Funides. Veamos lo que nos dijo sobre la intención del régimen tras la detención del sacerdote católico Manuel Salvador García. Este miércoles primero de junio el régimen detuvo al padre Manuel Salvador García párroco en Nandaime. Sería la primera detención de un sacerdote. Luego de que incrementara el asedio contra el obispo Rolando Álvarez, el padre Jarvin Padilla en Masaya y de que el gobierno retomara una campaña de odio en los medios oficialistas contra sacerdotes. ¿Cómo interpreta esta detención de un líder religioso? Para mí es un intento de atemorizar a la iglesia, atemorizar al clero, dar a entender de que no van a haber límites en las actividades represivas que el gobierno pueda lanzar contra ellos y todos estos actos quieren mandar el mensaje. Ustedes son susceptibles de prisión, el gobierno no se va a detener por muchas sotanas que tengan y vamos con todo, o sea, vamos a arrinconar a la iglesia. Eso es el mensaje que quieren mandar. El jueves 2 de junio una mujer identificada como Marta Candelaria Rivas, habitante de Diría, en Granada, apareció en medios oficialistas y acusó sin pruebas al religioso de haberla golpeado la noche del 30 de mayo. ¿Cómo valora usted esta denuncia? ¿Sería esa la razón por la cual se detuvo al sacerdote? Esos son cargos inventados que han sido típicos del Frente Sandinista y sus gobernantes durante muchísimo tiempo. Recuerdo en la década de los 80 cómo inventaron, hicieron una trampa contra el monseñor Silvio Peña poniéndole unos cartuchos de dinamita en su auto. Acusación totalmente falsa, pero que es típico de este tipo de regímenes que no tienen escrúpulos en inventar cualquier cosa para desprestigiar y acusar y encarcelar a sus adversarios. ¿Qué implica esta nueva fase de represión contra la iglesia estarían en riesgo? ¿Es una amenaza directa para los obispos, por ejemplo? Absolutamente. El hecho de que hayan cercado con policías a Monseñor Álvarez a otros prelados, que es una práctica que ya han hecho en el pasado con otros opositores, primero a hostigarlos, cercarlos y después echarlos presos, es una forma de decirles a ustedes, alísterse, que probablemente ustedes van presos. es una forma como habíamos hablado antes de intimidar, de causar temor entre el clero, entre los obispos, con la esperanza de que se callen, se sometan y entren en un silencio cómplice. ¿Qué reacción considera puede haber entre la feligresía, entre la ciudadanía nicaragüense ante esta escalada en la agresión y los ataques del régimen contra la iglesia? Bueno, la feligresía o el pueblo nicaragüense en la calle está muy inhibido de poderse pronunciar, hay mucho temor, hay un estado policial que ya lo hemos visto, pues la presencia de policía en todas partes, no ha terminado alguien de salir a la calle en protesta cuando ya lo echan preso, entonces está muy difícil que en estas circunstancias el pueblo se logre manifestar, sería un acto de valentía extraordinario que puede llegar a pasar, pero es muy difícil porque como dije hay un aparato represivo muy equipado y muy listo para reaccionar inmediatamente que vean cualquier amago de protesta. ¿Cómo valora la postura de la conferencia episcopal ante estos hechos recientes? Hubo un pronunciamiento cuando se dio el hostigamiento hacia Monseñor Álvarez, todavía no conocemos una reacción ante la detención del sacerdote García. Sí, yo francamente vi este pronunciamiento como algo tímido, demasiado comedido, demasiado diplomático. Yo creo, escribí un artículo a propósito que lo voy a publicar el próximo lunes en la prensa, de que es importante que la jerarquía, que las autoridades eclesiásticas se pronuncen con mayor contundencia cuando hay una persecución abierta, sin disimulo, contra la iglesia. Y voy a citar como ejemplo al Papa Pío XI que protestó cuando en México se dio la gran persecución contra la iglesia en 1926 y luego en 1932. Protestó contra esta represión e incluso exhortó a los obispos y a los fieles a protestar enérgicamente dentro del marco de la ley contra el gobierno mexicano. Yo creo que es muy importante sin miedo alzar la voz el Cristo el fundador de la iglesia fue un hombre extraordinariamente valiente y pagó con su vida su valentía y este es el ejemplo que nos da a todos los cristianos hay que ser valiente para expresar llamar a la mal mal y al bien bien y defender con la palabra los derechos de la iglesia y los derechos de la iglesia católica. Precisamente también se ha señalado la postura del Vaticano ante estos hechos incluyendo la expulsión del nuncio apostólico Waldemar Somertag en marzo pasado. Bueno, pero por lo menos cuando se expulsó el nuncio en la santa sede de la Secretaría de Estado del Vaticano sí se pronunció y deploró criticó este acto e imagino que ese tipo de declaraciones son aprobadas por el Papa o por los niveles más altos cercanos al Papa así que el Vaticano ya se ha pronunciado sería muy saludable que hubieran mayores expresiones de preocupación por lo que está sucediendo en Nicaragua. A pesar de la seriedad de la situación vemos que hasta ahora por lo menos los líderes asediados no han tomado la decisión de salir al exilio no se han visto forzados al exilio como sí tuvo que hacerlo el Obispo Báez en 2019 por decisión del Papa ¿cómo interpreta esa postura del clero de decir bueno, por lo menos hasta hoy nos quedamos dentro del país a pesar de esos riesgos? Sí, me parece extraordinario muy meritorio quedarse en el país lo más fácil es exiliarse ante el peligro de ser arrestado sobre todo un sacerdote un obispo que tiene un rol público ante la feligresía creo que lo que están haciendo con ellos es intentando tal vez que algunos voluntariamente se marchen al exilio esta no es la primera ocasión en que la iglesia es perseguida en Nicaragua ¿cómo se interpreta este momento particular bajo este régimen y la actual situación de la persistencia del estado policial y con lo más de 180 presos políticos en las cárceles y bajo tortura? Es un síntoma de cómo el gobierno ha dado un giro un giro bastante fuerte hacia el totalitarismo que no lo tenía al inicio del gobierno de Ortega ya una vez que se dé este giro a una situación mucho más represiva mucho más dictatorial va a ser inevitable que los choques con la iglesia se acentúen porque la iglesia no se va a quedar con los brazos cruzados ante un aumento en el abuso ante un aumento de la opresión entonces ya el gobierno se está digamos jurando en salud diciendo vamos a pegar primero lo que podemos augurar es que van a seguir las tensiones y no sé que que sacerdotes irán a ser presos golpeados torturados pero debemos de estar preparados para acciones muy fuertes contra el clero debido a que el gobierno ha mostrado que no tiene mayores restricciones en cuanto a su actuar están dispuestos a pagar aparentemente cualquier costo político que tengan sus acciones aun cuando eso le sean perjudiciales a mediano y largo plazo ¿es una opción para la iglesia católica callar ante esta situación? bueno si son quien es quien es seguidor de Cristo no puede callar ante esa situación hay que tomar una actitud valiente diciendo la verdad siempre cueste lo que cueste la cumbre de las américas empieza este lunes 6 de junio en los ángeles california para la cual están convocados los mandatarios de los países democráticos del continente se espera que allí se propongan soluciones ante los desafíos más apremiantes en la región como la crisis migratoria las secuelas que la pandemia generó en los sistemas sanitarios económicos educativos y sociales de los países las amenazas a la democracia la crisis climática y la falta de acceso equitativo a oportunidades entrevistamos a laura chinchilla expresidenta de costa rica y quien participará en la cumbre en diversos espacios de la sociedad civil y esto fue lo que nos dijo sobre la capacidad de este encuentro para generar acuerdos que den respuesta a esos retos que enfrentan las naciones americanas doña laura cuáles son las expectativas de esta novena cumbre de las américas tras la pandemia con una guerra en europa que impacta la región cuáles van a ser los grandes temas bueno yo no tengo muchas expectativas sobre esta cumbre de las muchas que me ha tocado ver y hasta participar siento que es a la que se llega en peores condiciones de diálogo político intrarregional y esto resulta sumamente desalentador porque precisamente debería ser este un momento en donde los gobernantes podrían dejar a un lado algunas de las discrepancias de tipo ideológico y comprender que nunca como antes la región requiere de un esfuerzo colectivo porque estamos en una situación sumamente crítica les recuerdo que américa latina fue la nación que salió más perdedora de la crisis de la pandemia en materia sanitaria en materia económica en materia social y hoy también estamos recibiendo las consecuencias negativas del conflicto con ucrania a pesar de estas circunstancias a pesar de las complejas condiciones que vive la región no hemos visto una voluntad política para llegar con una agenda común y con un diálogo político medianamente sensato es la segunda vez desde que inició la cumbre de las américas Estados Unidos es el anfitrión la primera fue en 1994 que tanto ha cambiado la posición de ese país respecto a su peso como potencia mundial y cuáles son sus intereses en este momento en que hay una mayor presencia de China en la región por ejemplo definitivamente el contexto es muy diferente no solamente por el peso relativo de Estados Unidos en la región en ese momento era la potencia por excelencia en este momento Estados Unidos tiene un peso en materia de comercio y de inversión solamente en los países del norte de la región entre más bajamos hacia el sur más presencia tiene China pero además también con la situación interna de Estados Unidos en esa primera cumbre de las Américas había un acuerdo bipartita en muchas cosas pero muy especialmente en política exterior en donde los ejes de comercio y de democracia predominaban ahora ni siquiera esto Estados Unidos ha perdido fuelle en ambos temas la democracia en Estados Unidos ha entrado también en crisis de manera que ya esa autoridad moral no le alcanza y en materia también comercial han habido decisiones erráticas en algunos casos volviendo a medidas proteccionistas de manera que el contexto es sumamente diferente ¿Qué hay de los países grandes de la región como Canadá México Brasil Colombia Chile ¿Cuáles son los temas que le interesan abordar a los líderes de esos países y qué se podría lograr en términos de diálogo político? Es muy difícil por lo menos lo que sabemos y lo que podemos decir es que no hay una agenda común que nunca como antes han estado más distanciados y más divididos particularmente es así entre los países de Brasil y de México cosa lamentable porque cuando Brasil y México logran coordinar acciones conjuntas la región tiende a enrumbarse de manera más ordenada y a tener más incidencia en el escenario internacional hoy no hay diálogo no hay comunicación entre Brasil y México tienen perspectivas parecieran diferentes aunque los estilos de los gobernantes se asemejan en algunos aspectos y eso de nuevo lo único que ha ocasionado es que la región que América Latina hoy se vuelva o se haya convertido en una región bastante irrelevante en el escenario internacional algunos han señalado que la inasistencia de algunos países podría debilitar la cumbre ¿qué pasa si finalmente se ausentan varios de los mandatarios de la región? Sí bueno claro que una cumbre generalmente se mide por el número de jefes de Estado que acuden particularmente de las economías más importantes en este caso sabemos que por lo menos Brasil Argentina Chile Colombia que son economías importantes estarán presentes la discusión se está centrando en México no sabemos qué es lo que va a pasar pero miren yo les quiero decir una cosa yo creo que la gente también ha cambiado yo creo que las expectativas de los ciudadanos latinoamericanos son otras no son las mismas de hace más de 20 años cuando se inauguraron estas cumbres y hay mucho escepticismo en los ciudadanos de manera que cuando vemos a presidentes haciéndose rogar para participar en una cumbre lo único que están es confirmando precisamente esas malas percepciones de que no podemos esperar mucho de la acción de los gobiernos en el plano colectivo para resolver los problemas que hoy tiene la región hay además actividades del sector privado de la sociedad civil que podrían lograrse en esos espacios bueno yo soy de la tesis de que ante ante esta circunstancia de este escenario tan deprimente que estamos viendo por parte de gobiernos y gobernantes le corresponde a la sociedad civil le corresponde al sector privado tomar control o tomar de alguna manera el escenario de esa cumbre por supuesto que no pueden jamás sustituir a los gobernantes pero si pueden utilizar el escenario levantar la voz posicionar sus inquietudes aprovechar para fortalecer posiciones en muchos ámbitos uno de ellos que claramente va a suceder es el fortalecimiento de las alianzas en materia de protección y defensa de la democracia y también yo creo que el sector privado va a llevar una agenda muy clara en materia de reactivación económica en la cumbre de 2001 fue que se dio la propuesta de la carta democrática interamericana que finalmente se firmó en septiembre de ese mismo año 21 años después vemos que hay tres dictaduras en el continente Nicaragua Cuba Venezuela ¿qué prioridad va a tener ese tema en la cumbre a la que no van a asistir las autoridades de esos países? Lamentablemente la democracia no pareciera que vaya a ser un tema de cumbre de hecho hasta Biden ya había organizado una especie de capítulo global sobre los temas de democracia cuando convocó a una cumbre sobre democracia que dicho sea también de paso dejó por fuera a varios países que hoy se resisten a ir precisamente porque no fueron invitados en su momento a la cumbre de la democracia hablo concretamente de países como Bolivia como Guatemala o como El Salvador yo siento que esta va a ser una cumbre bastante monotemática en donde el tema migratorio que es la prioridad uno de los Estados Unidos lo ha sido y lo sigue siendo va a ocupar el espacio central de la misma y de nuevo de los países latinoamericanos que podemos esperar si ni siquiera han sido capaces de coordinar una agenda común me parece que vamos a tener muchas ocurrencias entre grupos de la sociedad civil nicaragüense que abogan por la democracia por los derechos humanos hay una expectativa de que haya algún gesto sobre la situación en Nicaragua sobre los precios políticos usted considera que existe esa posibilidad creo que van a haber muchos gestos que van a haber muchos gestos de solidaridad en los movimientos que van a tener lugar en estas actividades paralelas de la sociedad civil yo de hecho estoy incorporada en varias creo que vamos a tener en varios discursos expresiones también de solidaridad pero me parece que va a ser más la expresión individual de los gobiernos y no lo veo como parte de una declaración si nos ha costado tanto avanzar en el seno la OEA no veo que vaya a individualizarse los casos como el caso de Nicaragua el caso de Venezuela en cualquier declaración que pueda tener lugar ¿cuál considera puede ser el mejor resultado de esta cumbre para el continente? que encima de todo no nos receten estas groserías que a veces se dicen entre ellos yo creo que ya eso sería ganancia o sea tan bajas están las expectativas con toda franqueza que yo creo que no se espera mucho es muy probable que haya de nuevo una declaración en los temas de migración que ha venido anunciando Estados Unidos ojalá que tenga sustancia y que no sea más que una declaración retórica ojalá que podamos ver la convergencia de mecanismos que garanticen movimientos migratorios más ordenados más apegados a los derechos humanos y una agenda que acompañe a los problemas de migración porque si seguimos tratando la migración como su expresión final que es la movilidad forzada de personas pues muy poco va a cambiar en nuestra región esta semana la organización mundial de la salud advirtió que la propagación de la viruela símica mejor conocida como viruela del mono cuya enfermedad no es nueva tiene orígenes en África en 1970 pero su contagio se ha extendido a otros países del mundo y para conocer cuáles son los riesgos de esta enfermedad como se propaga y como se evita mi colega Elmer Rivas conversó con el doctor Leonel Arguello ex director de Epidemiología del MinSA veamos lo que dijo Doctor gracias por esta entrevista recientemente conocimos de la propagación de la viruela del mono o viruela símica en algunos países de Latinoamérica incluyendo algunos casos sospechosos en Costa Rica ¿cuáles son los síntomas de esta enfermedad y cómo se propaga? Si esta es una enfermedad que presenta los siguientes síntomas fiebre arriba de 38.5 grados centígrados dolor en el cuerpo dolor de cabeza se te inflaman los ganglios y posteriormente te aparece una erupción en la piel que comienza con unas manchitas rojas posteriormente con unas ampollitas después esas ampollas se rompen y se hace una costra o una especie como de cicatriz es muy parecida a la varicela pero la diferencia es que todas esas lesiones todas son igualitas al mismo tiempo en la varicela puedes encontrar manchas rojas ampollitas ampollitas reventadas costras en este caso es un poco diferente sin embargo hay que hacer el diagnóstico diferencial con zika dengue chikungunya con molusco infeccioso con enfermedades de transmisión sexual con alergia en la piel todos estos problemas que dan erupción en la piel pueden llevar a confusión y es una enfermedad producida por un virus que específicamente está en los monos y que es una enfermedad de los monos que se transmite al ser humano por el contacto ya sea a través de la respiración porque está cerca de un mono o porque ha estado en contacto con los fluidos o sea con los líquidos de ese mono o con la carne o la sangre del mono sin embargo la particularidad y la alerta que se da en este momento es porque estamos observando la viruela del mono en personas que no han estado en contacto con el mono o en personas que no han estado en contacto en los territorios a donde esto tradicionalmente se presenta que es en el África y en otros animales también pueden haber en perros de montaña que le llaman así el perro de llanura puede haber en rata pero digamos no hay una relación cuando vos comienzas a investigar a esta persona bueno ¿de dónde anduvo? no anduvo en África no estuvo en contacto con otra gente y eso es lo que ha llamado la atención y obviamente una vez que el animal se lo pasa a la persona esta persona puede pasársela a la siguiente persona y eso es lo que está llamando la atención más de 500 casos en el mundo más de 30 países ya los han reportado hay casos que se han confirmado por laboratorio hay otros que todavía están a nivel de sospecha y esperando los resultados como es el caso del vecino de Costa Rica que está demostrando que la vigilancia funciona las vías más frecuentes de transmisión en la vía respiratoria y por contacto con fluidos o líquidos corporales y esta enfermedad la viruela del mono representa una amenaza para la salud de los nicaragüenses siempre cualquier enfermedad que se presente en el mundo es una amenaza para la población nicaragüense por eso es que la Organización Mundial de la Salud da la alerta y los países tienen necesariamente que aprender más de la enfermedad seguir las orientaciones capacitar al personal de salud porque esta es una enfermedad que no que no la ves ¿verdad? en el caso específico de Nicaragua aunque no se ha declarado oficialmente una epidemia de varicela yo lo que escucho por la información que me pasa a muchos colegas es que están viendo muchísima varicela en Nicaragua y como te decía tienen que saber diferenciarla pues entre la varicela y la viruela del mono porque si te equivocas diciendo que es viruela del mono y es varicela no hay ningún problema pero lo grave sería que sea viruela del mono y digas que es varicela y en ese sentido uno tiene que estar claro clínicamente entonces los ministerios de salud tienen que capacitar al personal de salud capacitar a la población porque si en la población no existe medida de salud pública que funcione para que ellos estén alerta y sospechen la enfermedad y la notifiquen esta viruela del mono no es la misma viruela del ser humano ahora nosotros padecimos de viruela era una mortalidad altísima se murió muchísima gente eso se paró a través de la vacunación en 1979 yo recuerdo que fueron los últimos casos a partir de 1980 quedó en vigilancia la viruela del mono nada más y las vacunas que se aplicaron en ese momento quedaron restringidos así como el virus nada más en determinados lugares del mundo para que no circulara el virus pero se tiene el virus y se tiene la vacuna o sea que se pudiera reproducir esta vacuna contra el ser humano puede proteger hasta el 85% de la viruela del mono sin embargo hay que recordar que las medidas higiénicas son las fundamentales para poder parar esta enfermedad la viruela del mono depende porque hay dos ¿verdad? hay una de África Central y otra en el Congo entonces depende de la que adquira la tasa de letalidad o sea de la cantidad de personas de cada 10 personas que le da esta enfermedad entre tres personas entre una persona a tres personas pueden fallecer ¿verdad? esa es la letalidad es baja en relación a otras enfermedades yo no veo ahorita la posibilidad de que esto se convierta en una en una pandemia vemos así como la COVID-19 porque la COVID-19 y especialmente con las nuevas variantes y con la Omicron la velocidad de transmisión es rapidísima en el momento no considero que sea un riesgo grande pero aquí quiero hacer un pero grande va a depender del comportamiento de los gobiernos va a depender del comportamiento de la población si los gobiernos miran esta nueva amenaza como un asunto político nos hundimos tiene que ser visto como un asunto científico que hay que alertar a la población educar a la población hacer la vigilancia y controlar los casos cuando aparezcan bueno si no aprendemos de la COVID-19 vamos podemos entrar perfectamente en en otra pandemia entonces estamos en un contexto bien complejo que tenemos que estar muy muy atentos ¿verdad? porque no podemos permitir que sigan habiendo muertes y menos podemos permitir muertes innecesarias pues como en el caso de Nicaragua que fallecieron más de 14.000 personas por COVID-19 señalado por la Organización Mundial de la Salud con el análisis del exceso de mortalidad y es lamentable porque no debería haber muerto esa cantidad de personas si hubiéramos tomado las medidas de prevención entonces hay que quitarse de la de la de la cabeza ver aquello que es que si viene lo del mono es culpa del gobierno es culpa de la gente es culpa de nadie o simple y sencillamente estamos en un mundo interrelacionado donde las cosas suceden entonces lo que hay que hacer es detectar a tiempo tratarlo a tiempo y especialmente prevenirlo a tiempo darle las herramientas a la gente para poder prevenir las enfermedades Doctor y los laboratorios del Centro Nacional de Diagnóstico y Referencia del MinSA tienen las capacidades para detectar diagnosticar esta enfermedad la viruela del mono bueno lo primero recordar que un médico tiene que diagnosticarlo clínicamente para luego hacer el examen de laboratorio entonces si vos no tenés preparado bien al médico no le has dado las suficientes imágenes para que mire la diferencia entre un y otro no le das los exámenes de laboratorio para poder descartar que no es una alergia que no es un dengue que no es alguna otra enfermedad entonces si no haces eso va a ser muy difícil pero lo primero es la captación clínica o sea que vos lo ves que vos observabas que interrogaste al paciente y tenés la sospecha una vez que ya tenés la sospecha uno envía a hacer el examen de laboratorio los equipos que se utilizan son los mismos equipos de PCR de pruebas moleculares verdad no te pudiera decir yo si el ministerio de salud los tiene o no para poder hacerlo pero lo que sí puedo garantizarte es que es una responsabilidad tomar la muestra y enviarla inmediatamente a través de canales ya establecidos para poder hacer estas pruebas siempre hay países que están haciendo estas pruebas mientras los países a nivel local van creando sus propias condiciones verdad pero no requerir muchísimo o sea desde Nicaragua está el equipo está el personal capacitado es nada más contar con los reactivos necesarios para poder hacer todo ese proceso saber tomar la muestra que no quede ninguna complicación no obstante no obstante acordate que esto depende de la voluntad política si vos querés hacer exámenes hacer si no no ahorita la COVID es muy difícil en Nicaragua que te puedas dar cuenta cómo está porque nunca se ha hecho suficientes exámenes ahora menos y eso está pasando en otros países del mundo que hacían bastante exámenes ahora hacen menos obviamente si vos haces menos exámenes vas a tener menos casos entonces sí yo creo que si hay capacidad de que la OPS y la OMS tienen que estar orientando a los países ¿verdad? y yo creo que tenemos que ser más proactivos en términos de prevención nada cuesta la prevención la prevención te cuesta 200 veces menos que el tener que tratar a una persona ya sé la diferencia porque ahora que hay que se confunde de que es que la salud compite con la economía no o sea el no haber hecho prevención es el costo que hemos tenido que pagar en el mundo económico entonces hay que hacer prevención para ahorrar dinero y para poder seguir trabajando y poder hacer una serie de actividades en un ambiente seguro ¿y cuáles son sus consejos doctor? para las familias en sus hogares para el personal de salud para poder evitar la propagación de la viruela del mono fíjate que si nosotros fortaleciéramos los mecanismos de prevención de la COVID-19 ahí estamos dando como quien dice con un solo tiro matamos dos pájaros de un solo ¿por qué razón? porque la viruela del mono se transmite por vía respiratoria entonces si vos guardas la distancia de al menos dos metros o tres brazos de distancia en adultos y cuatro brazos en niños esa distancia impide que vos puedas respirar el virus solo con eso eso lo tenemos que seguir haciendo lo segundo es utilizar mascarilla en lugares donde vas a estar a menos de dos metros de las personas en los buses en lugares cerrados y de esa manera vos evitas adquirirla por otro lado siempre estar en lugares ventilados si vos estás en lugar ventilado o más de dos metros de distancia no tienes ningún problema no se te va a transmitir esa es una medida y si te fijas es una medida higiénica la otra medida es el lavado de manos con agua y jabón por al menos 60 segundos porque esa es la otra forma de evitar que vos toques algo y luego te vayas a tocar y transmitas la enfermedad son esas dos medidas voy a parar ahí esas dos medidas son las medidas básicas de higiene que estas últimas enfermedades nos han estado diciendo yo siento que las enfermedades nos están se nos están riendo de nosotros nos están diciendo cochinos, sucios han perdido la higiene hay que hacerlo y cuando la gente me dice que yo estoy cansado pero cansado es que en Nicaragua no se restringió nada en Nicaragua no se ha exigido ni mascarilla ni lavado de manos ni ninguna otra cosa entonces estás cansado de que entonces aquí hay tres cosas importantes que tenemos que saber el contacto con los animales yo sé que nosotros tenemos gatos que tenemos perros algunos tenemos terneros algunos tenemos otro tipo de animales ver al lora y demás pero siempre es importante guardar ese ese distanciamiento inclusive los niños fíjate que besan a los perritos les pasan la lengua a los perritos pues todos hemos visto que los perros se van para atrás en el ano y pasan la lengua en el ano y después vos le das un beso al perro entonces también ellos pueden pasar parásitos a las personas entonces tenemos que mejorar nuestra higiene no nos cuesta absolutamente nada agua y jabón y la costumbre de hacerlo es algo que nos va a ayudar no solo a prevenir la viruela del mono y la COVID-19 sino otras infecciones respiratorias parasitosis infecciones gastrointestinales conjuntivitis y otra serie de enfermedades que se transmiten por la falta de higiene y ahora veamos las noticias satiricas que no alcanzaron en el informe semanal en la última mirada news hola bienvenidos a la última mirada news soy juan carlos ampié buenas noticias después de seis meses de larga espera finalmente tenemos embajador de china y nicaragua de la próxima llegada del embajador residente y pleno y potenciario de la república popular china en nuestro país el hermano ching si quien ha recibido ya su beneplácito para representar a su gran pueblo y a su fraternal gobierno en esta nicaragua bendita está tan contenta que le dejó ir todos los adjetivos embajador residente y pleno y potenciario qué barbaridad el hermano xi jinping está tan poco interesado en una relación diplomática con nicaragua que se tardó seis meses en hacer ese nombramiento en ese lapso de tiempo nicaragua tuvo tres o cuatro embajadores diferentes en cuba la asamblea nacional anuló la personalidad jurídica de 96 organizaciones y fundaciones de la sociedad civil elevando el saldo total de cancelaciones a 452 organizaciones entre ellas se encuentra la academia nicaragüense de la lengua cuyo cierre generó una ola de solidaridad a nivel internacional el escritor español Arturo Pérez Reverte dijo esto en un siglo de existencia de la academia hermana de la lengua española en América nadie se ha atrevido nunca a ir tan lejos como la siniestra dictadura de Nicaragua tan admirada en España por algunos miserables don Arturo que puedo decirle nosotros tratamos de advertirles el director de la real academia española y el presidente de la asociación de academia de la lengua española señor Santiago Muñoz Machado en febrero del año 2020 el presidente de la academia de la lengua Santiago Muñoz visitó Nicaragua y tuvo un ameno encuentro con la pareja dictatorial también el presidente porque hoy tenemos 50 y 50 incluso superpresidenta presidente a esas alturas el presidente y la superpresidenta ya eran responsables de más de 300 asesinatos y más de 100 mil exiliados algunos de esos exiliados le advirtieron a la academia lo equivocado de este encuentro pidiendo una disculpa a las víctimas de la dictadura y Arturo Pérez Reverte dijo esto en su cuenta personal de Twitter se ha reunido con el gobierno de Nicaragua para defender y proteger a la academia hermana nicaragüense que siempre está en dificultades aprendan ustedes a distinguir una cosa de la otra y no digan tonterías que delicadeza con los exiliados pero bueno bienvenido a el lado correcto de la historia don Santiago le rindió pleitesía a los dictadores para salvar a la academia de la lengua nicaragüense pero el efecto de su diplomacia solo duró dos años Ortega igual le terminó cortando la lengua a la academia pero todavía hay una manera de salvar la institución es una medida desesperada pero igual no se pierde nada con intentarlo que nombren a la compañera Rosario superpresidenta de la academia de la lengua nicaragüense para empezar es poeta pero bueno eso no es mayor mérito en Nicaragua aquí todos somos poetas gracias Rubén y sin lugar a dudas la persona más influyente en la lengua nicaragüense de los últimos años es la compañera Rosario Murillo tiene a todo el mundo hablando como ella como siempre con ese grado de importancia y responsabilidad que tiene nuestro buen gobierno impulsado y dirigido y a cargo de nuestro comandante Daniel y compañera vicepresidenta Rosario Murillo siempre con ese amor con esa alegría con ese compromiso de restituir los derechos la restitución de derechos que hace nuestro buen gobierno nuestro buen gobierno del presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo de nuestro gobierno de reconstrucción y de unidad nacional que manera de destruir la lengua de Cervantes pero bueno cuando caiga la dictadura va a haber con qué rapidez toda esa gente vuelve a hablar como personas normales donde la formación nicaragüense ya está esperando esta hermosa caravana que representa a Bomberos Unidos de Nicaragua que representa la alegría del pueblo que representa el pueblo presidente pueden decir lo que quieran de los miembros del aparato de propaganda de la dictadura pero no pueden decir que no le ayudan a los entrevistados como por ejemplo en este encuentro con un funcionario del Marena consiste en ir incrementando pues diciéndolo así recreando nuevamente los bosques y fortaleciendo todo lo que es diciéndolo como le puedo decir han ido plantando exactamente entonces se ha ido reforestando y plantando y otras veces pues tienen que soplarle la línea a alguien que no se aprendió bien el libreto estos no son estudiantes son grupos vandálicos criminales sí ellos son personas con una mente mala fui a visitar a este padre Manuel ahí pues a la parroquia en Andayna llega esto como de entre cuatro y cinco de la tarde padre Manuel Manuel García esta semana los medios de la dictadura a través de sus canales de televisión y redes sociales circularon un video en el cual una ciudadana acusa a el padre Manuel Salvador García de agredirla al menos creo que eso es lo que está haciendo tomamos pues algo de licor ¿qué licor tomaron y cuánto más o menos? ¿cuánto tomaron de licor y qué licor era? era flor de caña sí ¿cuánto tomaron? al menos me tomé unos cuatro tragos ¿qué es lo que tenía? en ese en ese trayecto ¿qué es lo que tenía? ¿una media? una media fueron necesarias dos personas para pastorear esta declaración pero por lo menos gracias a la política del 50 y 50 tenemos a una mujer y a un hombre compartiendo la tarea ¿qué tipo de relación es la que tiene con él? ¿cómo? ¿qué tipo de relación es la que tiene con él? ¿cuál es el crimen? digamos amistad íntima yo no sé ustedes pero nunca había visto un despliegue de los medios oficialistas tan intenso para cubrir lo que supuestamente es un crimen común en realidad existe una larga tradición en el sandinismo de entrampar a sacerdotes en la primera etapa de la revolución Bismarck Arballo fue emboscado en una supuesta disputa marital y estas nuevas denuncias salen a colación en un contexto de persecución constante contra la iglesia católica con los recientes episodios de asedio en contra de Monseñor Rolando Álvarez y el padre Jarvin Padilla de Masaya menos mal que en cada uno de sus monólogos la compañera Rosario confiesa que es cristiana porque si no creeríamos que es todo lo contrario nuestro corazón siempre bendice y agradece a Jesucristo a nuestro Dios a nuestro Espíritu Santo María nuestra Madre Santísima el fervor de la compañera la está inspirando a confiscar los medios de comunicación de la iglesia Telcor les arrebató la licencia de operación del canal 51 de televisión pero no crean que se va a convertir en un medio laico simplemente está cambiando de religión esta semana el canal 51 volvió al aire con una nueva identidad se llama Nicarajo TV y viene con una programación compuesta por lo más selecto de la propaganda producida por la dictadura saben creo que tendría más valor de entretenimiento que transmitieran la señal de las cámaras de circuito cerrado de televisión instaladas por todo el Carmen le podemos poner al programa gran hermano o gran hermana la licencia de operación del canal fue adquirida por un consorcio liderado por dos jóvenes empresarios de éxito cuyo mayor logro es ser hijos de papá y mamá Maurice y Camila Ortega Murillo por si les quedaba alguna duda de quién está detrás de todo esto Estados Unidos reportó un incremento en los casos de la viruela del mono a la vez que Costa Rica anunció la llegada de la enfermedad a través de una turista europea mientras tanto en Nicaragua la compañera Rosario ya está organizando una marcha en saludo a el amor en tiempo de la viruela del mono para seguir con la tradición que inició con el COVID después negarán por meses la llegada de la enfermedad a Nicaragua mientras registran un repunte histórico de Sarpullido la buena noticia es que se incrementarán las plazas de trabajo en el MinSA necesitamos más seudoministros para ocultar una segunda pandemia los que tenemos no se van a dar abasto Alcaldía de Managua entregó este lunes 30 de mayo Día de las Madres Nicaragüenses un total de 300 lotes del emblemático programa Bismarck Martínez Enrique Armas celebró el Día de la Madre vistiendo un homenaje a su mamacita ¿qué puedo decirles? el comandante Ortega es como una madre para él y la compañera Rosario una madrastra a ver cómo supera eso Reina Rueda para finalizar Daniel Ortega y Rosario Murillo enviaron un cálido saludo a la Reina Isabel II de Inglaterra en ocasión de la celebración de su jubileo de platino la monarca lleva 70 años en el trono lo que supone una gran fuente de inspiración para el Rey Don Daniel de Chontales y la Reina Doña Rosario del Trapiche ¿de qué se extrañan? la compañera Rosario siempre ha sido una gran seguidora de la monarquía ¿no se acuerdan cuando hizo cosplay de la duquesa de Cambridge? parece que el gran problema del colonialismo es que nos invadió el imperio equivocado no nos damos a callar exigimos la liberación del padre Manuel Salvador García y de los más de 180 presos políticos secuestrados por el régimen así como la anulación de los juicios espurios en su contra buenas noches así llegamos al final de esta semana nuevamente gracias a toda nuestra audiencia por su solidaridad gracias a los medios radiales televisivos y digitales que se enlazan con nuestra señal si todavía no lo hacen suscríbanse a nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nica necesitamos más apoyo de nuestras audiencias para derrotar la censura en Nicaragua desde Costa Rica Estados Unidos Canadá en España Europa y América Latina ya somos 360 mil suscriptores en YouTube y les agradecemos por el apoyo y por la confianza y a quienes no están suscritos les pedimos que se sumen a este esfuerzo para conectarse con la verdad síganos en Twitter a lo largo de la semana y si desean recibir la información de lo que pasa en Nicaragua les invito a que se suscriban a nuestro canal de noticias en Telegram lo único que tienen que hacer es buscarnos como Confidencial Nicaragua ir a nuestro canal con la insignia de verificado y darle suscribir para recibir nuestras alertas noticiosas Carlos Fernando Chamorro estará con ustedes el próximo miércoles en esta noche buenas noches Confidencial 25 años investigando y contando la verdad la política la economía y la sociedad la aspiración de un país con democracia prosperidad y justicia la corrupción la pobreza y la violencia los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses revelamos la verdad que otros ocultan fiscalizamos el poder promovemos el debate público hacemos periodismo independiente por una ciudadanía crítica y mejor informada contá con nosotros estamos cada vez más cerca de vos nunca podrán confiscar la verdad confidencial conectados con la verdad 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 conectados con la verdad